Atención, se va Uber de Colombia. La plataforma tomó la decisión de terminar sus operaciones en el país semanas después de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara su suspensión. Por medio de un comunicado, la compañía basada en Estados Unidos explicó que debido al sorpresivo fallo de la SIC, dejará de prestar sus servicios a partir del 1 de febrero. Todo este proceso comenzó el pasado 20 de diciembre, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cese de la prestación de los servicios de transporte a Uber, pues consideró que esta compañía sí incurrió en competencia de leal por violar las normas y generar desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte. Como resultado del análisis, la SIC ordenó a la empresa que de manera inmediata cesen los actos de competencia de leal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación Uber, asimismo que de manera inmediata cese la utilización del contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, UberX y UberBan. Por medio de la utilización de la aplicación Uber en el territorio colombiano, señaló la SIC en la decisión. Pero la determinación no surgió por la iniciativa de la SIC. Fue el resultado de una demanda interpuesta por la empresa Cotec S.A., la competencia de leal a Uber. Posteriormente, se conoció la superintendencia que había solicitado operaciones a móviles Claro, Movistar, ETV y Tigo la desconexión de la plataforma. Después de su llegada al país en el 2013, la plataforma experimentó serias dificultades ante la falta de regulación en el país y reiteradas ocasiones en que el Ministerio de Transporte aseguraba que Uber era ilegal. En la medida en que ni la plataforma está autorizada para su funcionamiento, ni es un servicio de transporte inscrito homologado por la entidad. La plataforma explicó que si bien es cumplidora de las leyes colombianas, esta decisión es el resultado de la falta de reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia. Uber fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país en el continente en cerrarle las puertas a la tecnología, indicó la compañía en el comunicado. Cabe recordar que Uber llegó a Colombia en 2013 y está funcionando en 12 ciudades. Actualmente tiene 2.2 millones de usuarios activos y más de 88 mil socios conductores registrados, los cuales dejarán de prestar sus servicios en solamente 20 días. Debido a esto, en Colombia se ha suscitado también la polémica por parte de los taxistas con referente a la sanción interpuesta por la CIC a la plataforma Uber. ¿Usted qué opina de las declaraciones del taxista en contra de las mujeres que manejan con Uber? Déjenos sus comentarios en la cajita de respuestas en el video y quédese hasta el final de este contenido para ponerlo en contexto sobre lo que está sucediendo en Colombia con la plataforma Uber. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a conocer un poco más de lo que está sucediendo en el país. Hoy amanecemos con una tendencia y son los mensajes que ha enviado el líder de los taxistas que pide a las mujeres que conducen Uber a que se dediquen a lavar y a planchar. Además, su mensaje que entregó a través de las redes sociales asegura que los carros que trabajan con aplicaciones pueden ser usados para ir a vender tamales. Se llama Freddy Contreras, el que ha subido este video a la red social en Facebook y a otras redes sociales y se conoce que otro de los líderes de los taxistas en el que agredió verbalmente a las mujeres que se dedican a conducir con la aplicación Uber, en las declaraciones Contreras en tono machista le sugiere a las conductoras dedicarse a lavar ropa ahora que la aplicación se va a ir de Colombia. En palabras textuales, él dice que las señoras que manejan Uber como empleadas domésticas están recibiendo para lavar y planchar, o sea, trabajo si hay. Hola, ¿cómo están mis amigos? Les habla Freddy Contreras, presidente de la ONG Ayuda al Tax en Colombia. Contento, emocionado, feliz. ¿Tú ver te vas? Yo sé que me han seguido mucho y los videos que hago algo son controversiales. Sí, sí, lo saco por eso. Pero resulta que es que señores, vean, a ver, las señoras que manejan Uber como empleadas domésticas están recibiendo, para lavar, para planchar están recibiendo, o sea, trabajo si hay. Para lavar ropa, para cocinar están recibiendo, trabajo si hay. Para lavar ropa y cocinar están recibiendo, trabajo si hay, dice el taxista en un video montado a través de la aplicación en Facebook. A los señores de Uber, para lavar carros, para lavar carros, para barrer calles, trabajo si hay. Estoy feliz. Se demoró un mes mi cumpleaños, pero gracias. Gracias por ese cumpleaños, señor juez. No entiendo por qué ustedes dicen que es que derecho al trabajo, ¿al trabajo de qué? Si ustedes están robando, o sea, explíqueme en esa vuelta como esta. Se roban los servicios, suplantan a un ministerio y están diciendo que derecho al trabajo. Interesante. Freddy Contreras dijo que los carros que trabajan con las aplicaciones pueden ser usados para la venta de los tamales. Ojalá que los que hayan sacado carros los hayan pagado, entonces en Tamales del Gordo dan promoción de 80 tamales. Entonces nosotros los taxistas vamos a regalarles un megáfono, cosa que ustedes digan, tamales, porque para eso les van a servir los carros particulares para vender tamales y bonaíz, indica el taxista que tiene encendidas las redes sociales con este mensaje que ha enviado en el día de ayer y que hoy es una tendencia a nivel nacional. No, ustedes tienen derecho a perder los carros, sí, por hacerle trampa al Estado. Derecho a joderse, porque gracias a ustedes hay más de 100.000 carros particulares en las calles, o sea, ustedes hacen más caos, hacen trancón, ¿me entienden? Por limosviar, critican al taxista de lado, de no sé, pero gracias a ustedes se acabaron los pasos millonarios, vaya, hay más violaciones en los carros particulares gracias a ellos. O sea, lo malito se fue, porque lo bueno se quedó pagando la seguridad social, lo bueno se quedó aguantando, porque el que es berraco aguanta, no se corre. Gracias a Dios, pues, esos conductores malos ahora están en los carros particulares en las flotillas de ustedes. Por cierto, tenemos página porno, se llama Uber Porno, economía sexual colaborativa. Señor conductor, necesita trabajo, nosotros le podemos dar trabajo. Hay otro también por ahí de Uber, me acuerdo bien, donde a las señoritas las ponen a hacer trabajos sexuales dentro de los vehículos, también es de Uber, ¿me entienden? Muchos trabajos sí hay, entienden. La licencia de conducción es para manejar un vehículo, ¿ya? Cuando usted sacó un pase para manejar servicio público, él dice servicio público. No dice servicio particular sustantando al público, no, no, ¿me entienden? Rata asquerosa de la ilegalidad. ¿Estamos? Bueno, vamos con otra. Resulta que hay leyes, ¿sí me entiende? Pero como usted es una rata asquerosa a la cual le gusta robar al Estado y no puede denunciar, eso es lo mejor. O sea, le hacen con eso en la carrera y si usted fuera a negar, pudiera denunciar, pero no puede denunciar. A nosotros se nos llegan a vomitar, a dañarnos el camino y vamos a doscientos, si ambos, ¿sí? Es más, esto les voy a enseñar a los que no saben, se llama taxímetro. ¿Oyeron? Taxímetro. Eso es para medir el metraje, ¿listo? Cada cien metros son ochenta y dos unidades, las cuales van en el taxímetro, lo cual pues yo digo que eso debería ser por unidades y no ir mostrando el precio, el precio que va, porque así el pasajero no sabe cuánto más o menos le va marcando y no está mirando el tarjetón, sino ya está seguro de que va a pagar tanto. Si va a dar cinco mil seiscientos y le marcó a ocho mil, va a decir un momentico que es que iban cinco mil seiscientos. Es así de sencillo. Pero como idiotas grandes empresarios, se pusieron a coger este negocio, así como cuando metieron los atos, que los atos acabaron con los taxis porque no tenían baúl, porque fue un negocio unicueta que acabó con nosotros. No sé cuál, pero la madre para adquirir eso. Pero bueno, sigamos con la clase. Ustedes, señores de la ilegalidad, son unas ratas, estoy contento, se van a ir. Y ojalá que los que hayan sacado a carros, ojalá que los hayan pagado. ¿Para qué? Miren, en Tamales el Gordo dan promociones de ochenta tamales. Entonces, nosotros los taxistas vamos a hacer una colecta para regalarles un megáfono, cosas que ustedes digan así. Tamales, 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 eso, así. ¿Sí me entienden? Porque para eso les van a servir esos carros particulares. Para vender la madre. Es más, pueden vender con ahí. Nosotros vamos y les compramos. Para ayudarlos. ¿Sí? ¿Oyó? Pero como ustedes creen que es que aquí la justicia... Vean, les voy a explicar una cosa. Ahí como dicen, la justicia tarda, pero llega. Aquí se retardó ocho años. Malparidos de la ilegalidad. Pero llegó. ¿Oyeron? ¿Y por qué digo malparidos? Porque cuando uno es legal, uno tiene que esconderse. ¿No les parece muy chévere, señores usuarios, que quejarlos a cinco cuadras del terminal? O sea, pagaron cuatro mil, todos menos, para caminar cuatro cuadras con bultos. No, ustedes son unos bobos. ¿Sabes? Cuando ustedes cogen la legalidad, pues, los dejan en la puertica, bien. Entiendan algo. Que nada de nada temen. Por eso uno se mete al terminal y eso. ¿Oyeron? Ay, ay, ay. Entonces, señores de la ilegalidad. Estoy contento. ¿Se me entienden? Y créanme, sabemos líderes radicales, nosotros no. Pero yo si estoy muy feliz, ustedes se van. Vamos detrás de las demás aplicaciones. Entiendan eso. Vamos a seguir pidiendo carros para que ustedes sean metidos a los patios. No olvidemos que ese comparendo vale mucho. ¿Entienden? Ah, y una cosita más. No se les olvide que el comparendo también va para el usuario. ¿Entienden? Ya la rata, vea la rata como reviva. Ay, tan bonito uno, cucú. Vea la rata como reviva. Pero bueno, soy feliz cuando hoy visito los patios. Es más, ya, ya no, ya no, casi no voy a miradores porque es que ahora me gusta. Hay un edificio al frente de los patios. Ay, esa vista es tan linda mirando esos locados particulares allá. Apoyando, apoyando ustedes para nuestra Secretaría de Movilidad. Ay, le dolió a Gugú, vea. Ay, cómo le duele a Gugú. Eso es lo que me gusta de usted, señor constructor de Uber. No sabe si no habla de miércoles. ¿Oyeron? Acusalo con tu mamá. Tienes trabajo en mi página. Tu mamá, tu hermana, tu prima, también le doy trabajo. Búscanos, búscanos. Uber Porno y Economía Sexual Colaborativa. Porque como ustedes son una economía, puede ser socio productor anal. Jejeje, tan bonito. Ay, no es bello. A ver, siga diciendo antes. Entonces, señores, mi más sentido pesa. Estamos comprando ramos para llevar allá, para ver la despedida. ¿No es cierto? Ay, tan bonitos que se fríen. Sigan echando pitos, ¿no? Yo, 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 yo siempre voy por detrás de ustedes. Siempre, siempre, ¿oyeron? Apoyándolos. Jeje. Pero, por favor, cuando echen pito, pasen el peaje y siguen de ahí para allá. Que ustedes se van. ¿Me entienden? O sea, pi, 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 pi. Y van saliendo, van saliendo, van saliendo. Cogen pachi y arrancan. ¿Oyeron? Amores. No, 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 no. Un abrazo. Adiós. Facebook, conocida como Freddy Contreras. Está de acuerdo con las declaraciones que ha entregado en tono burlesco y machista en contra de las mujeres que se ganan su sustento a través de la vía de Uber con esta aplicación que presuntamente se va de el país. ¿Qué opina usted? Déjenos su comentario en la cajita de respuestas en el video. Ayúdenos a difundir esta información y recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones. Queremos agradecerle a todos ustedes el gran apoyo que estamos teniendo y queremos crecer mucho en esta plataforma y por eso cada día nos estamos en forma, nos estamos esforzando para traerle mejor contenido para todos ustedes. Muchas gracias por seguir nuestro canal.